Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon, aquellas personas que quieren usar nuestras aplicaciones productivas. Miren, este programa desde el año 2016 busca la aplicación de la gerencia y el liderazgo. Por eso hoy nos acompaña el doctor Ramón Muchacho, abogado venezolano, experto en materia financiera, un líder político de primer orden en Venezuela. Queremos agradecer su presencia aquí. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros en Gerencia para Todos. Bueno, Ramón Muchacho también es un experto en inversiones, profesionalmente tiene esa experiencia. Entonces, en el centro de lo que es la política, muchas personas dicen que está la economía. Lo que realmente es la base, el bedrock de un país es la economía. Entonces, si tuviéramos que escoger cuál es ese backbone, esa columna vertebral que podría un político de visión tener, atacar puntos estratégicos. ¿Cuáles serían esos dos, tres puntos estratégicos que Ramón Muchacho piensa que un país como Venezuela, como Colombia, como Argentina, como Chile, como México, deben preocuparse con especial foco para conservar o defender o rescatar la democracia? Mira, los temas básicos, tu pregunta nos obliga a hablar de macroeconomía. Los temas macro, la estabilidad macro de nuestros países que es fundamental y tan difícil de obtener, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es básica en nuestros países es la estabilidad monetaria y cambiaria. Nos caracterizamos por tener monedas muy débil, bueno, en el caso de Venezuela, que hemos cambiado el signo monetario tres veces en los últimos diez años, le han quitado ocho cero a la moneda, es casi único en la historia. Pero nos caracteriza tener monedas débiles, muy poca estabilidad monetaria y cambiaria. Entonces eso es algo que hay que resolver. Por eso algunos países han recurrido a la dolarización y por eso algunos defendemos la dolarización. Yo creo que la dolarización no es perfecta, lo ideal es que cada país tenga soberanamente su moneda, pero si tú tienes un banco central y unas instituciones políticas y unos gobiernos que son incapaces de mantener la estabilidad de la moneda, que más bien la usan como un mecanismo para estafar y robar al pueblo, a que todo el que tiene bolívares básicamente ha sido robado y estafado. Entonces, ponerle una camisa de fuerza a esos gobiernos, a esas instituciones, mediante la dolarización puede tener sentido. No es que la dolarización sea maravillosa, sino que es el mal menor. Impide que se hagan otras cosas. De nuevo, Panamá o Ecuador, dolarizados, les ha ido mucho mejor que a otros países de la región que han tenido desbalances. Entonces, tú me dices, cosas claves. Un presupuesto equilibrado, evitar esos larguísimos déficits fiscales, en todo caso, que los déficits fiscales sean sanos, entre comillas, financiables, y que sean para financiar crecimiento, desarrollo, infraestructura, etc. Estabilidad monetaria y cambiaria. Eso para comenzar. Mientras que no tengas eso, es imposible desarrollar un país. Y luego sacarnos el chip de que el Estado produce, el Estado es dueño de cosas. El Estado no es dueño de nada, el Estado es muy malo para producir, el Estado no produce riqueza, la destruye, la consume, la usa. Entonces, que el Estado, no podemos tener Estados empresarios. El gobierno de Venezuela no puede ser el dueño de las empresas que sacan el petróleo de PDVSA. Puede cobrar los impuestos, puede cobrar las regalías. El petróleo puede ser de todos los venezolanos, maravilloso. Pero las empresas que operan el negocio no pueden ser unos tipos que están en Miraflores y que están haciendo negocios para ellos, y que se roban unos reales y no rinden cuentas. Eso tiene que tener unos dolientes. Y esos dolientes, la única forma de que los negocios y las empresas tengan dolientes es que tengan dueños, y esos dueños son los dolientes. Entonces, hay formas, hay esquemas para democratizar la propiedad. Yo sueño con un país de propietarios, donde todo venezolano pueda tener una o dos acciones en PDVSA, donde pueda tener una propiedad que sea de él. Y países también de emprendedores, porque el que emprende, primero se da un trabajo a sí mismo, y después le da trabajo a los demás. Entonces, genera un clima de prosperidad donde puedes ayudar a los demás. Mira, hemos tergiversado tanto las cosas en Venezuela, por el desorden ideológico y la crisis. ¿Qué fiesta del tema del emprendimiento? Tema clave, clave. Tú ves el emprendimiento de los países desarrollados. ¿Qué se habla? Por ejemplo, aquí hay unos sitios en donde el emprendimiento, por ejemplo, en tecnología, está San Francisco, Boston, Nueva York. Biomedicina, Inteligencia Artificial, todo eso es el tema de hoy en día. ¿Y ahí qué se está hablando? ¿Qué se necesita? Educación, las grandes universidades, Harvard, MIT en Boston, o Stanford en San Francisco, Palo Alto. Necesitas educación, necesitas fondos, inversionistas. Bueno, todo eso está en esos sitios. Ese es el emprendimiento, ¿verdad? El que está desarrollando y cambiando el mundo. Investigación y desarrollo. Y ahí salen empresas que crean nuevas industrias. Bueno, Uber, que acaba con la industria de los taxis y la cambia, Uber, Airbnb, que sustituye la industria hotelera por otro concepto. Todos los días está pasando eso. Ahora, en Venezuela hay un tema, está de modo el emprendimiento, pero ¿cuál es el emprendimiento que hay en Venezuela? El emprendimiento que hay en Venezuela es, no hay trabajo. El que tiene trabajo, el sueldo son dos, tres dólares al mes. Con eso no puedo vivir. Entonces, tengo que salir a matar tigres e inventar algo. Y hacer tortas en mi casa para venderlas para sobrevivir. Entonces, todo el emprendimiento en Venezuela, lamentablemente hoy en día, se basa en que tú haces una cosa de tu casa, matas un tigrito por aquí o por allá, pero es difícil ser un emprendedor que crea una nueva industria, que crea nuevos productos en un país donde no hay acceso a internet o el acceso a internet está severamente restringido, donde no hay acceso a capitales, donde cuando tú hablas con un inversionista y le dices, mira, tengo este proyecto para desarrollar en Venezuela y quiero crecer y en Latinoamérica te dicen, pero montalo en otro país porque yo no quiero poner mi dinero en Venezuela porque no me da confianza y es entendible. Entonces, lamentablemente necesitamos mucho emprendimiento en Latinoamérica entendiendo el emprendimiento lo que es. No es matar un tigre de tu casa ni un paseo por la pradera. El emprendimiento debería estar dentro de los planes de cualquier gobierno en Latinoamérica. En un mundo que compite, cada país es un competidor por las inversiones internacionales, por atraer los mejores cerebros, para crear prosperidad, porque en la medida que haya más prosperidad, entonces podríamos pensar inclusive en repartirle esa prosperidad, pero primero hay que generarla. Totalmente. Entonces, ¿cómo un país, cualquier país de Latinoamérica, puede competir, vamos a decir un modelo básico, para competir por esos recursos internacionales, donde hay muchísimos inversionistas internacionales buscando oportunidades de negocio? ¿Cuál sería esa fórmula para atraer a esos inversionistas, atraer también personas de calidad? ¿Cuál es la visión que Ramón Muchacho tiene al respecto? De nuevo, Rafael, son temas básicos en donde no hay que inventar mucho. Los capitales, los capitales tienen, entre sus particularidades una, que es que son cobardes. ¿En qué sentido? Buscan seguridad y no les gusta el riesgo. Entre más riesgo, mayor retorno buscan. Y hay momentos en que no aceptan el riesgo y salen y se van. Entonces, los capitales son así, son cobardes. Entonces, ¿a dónde van los capitales y las inversiones? A países seguros, con estabilidad. Por eso Estados Unidos, Europa, los países del primer mundo son grandes receptores de inversiones. Porque hay estabilidad. Porque los inversionistas saben que cuando ponen su dinero allí no va a llegar un presidente que en nombre del pueblo se los va a quitar. O mañana va a ser cualquier ocurra. Sino que son países con cierta estabilidad. Nuestros países no tienen esa estabilidad, pero cuando la logran empiezan a recibir inversiones. Por ejemplo, Chile es un buen ejemplo. Dentro de una región que ha retrocedido, Latinoamérica lamentablemente en estos años ha retrocedido, Chile es un país que en los últimos años ha avanzado en institucionalidad, en fortaleza institucional, y ha sido capaz de recibir inversiones, ha sido capaz de atraer talento. Otro caso, Panamá, que era Panamá hace 30 años. Panamá hace 30 años era un país que tenía a un dictador autoritario, que además estaba en el negocio de la droga como Noriega, con una economía devastada, un país realmente conocido en el mundo estratégico por el canal de Panamá, pero más allá de eso no había mucho. Bueno, pasó lo que sabemos que pasó, los norteamericanos entraron, se llevaron al dictador, se instauró un sistema democrático, se dolarizó la economía y se aperturó. Bueno, Panamá es la economía de mejor desempeño en Latinoamérica, en los últimos 20 años es Panamá. Apertura, democracia, cosas muy básicas. Las inversiones vienen como resultado de que hay democracia, de que hay estabilidad, de que hay seguridad jurídica, vienen las inversiones. Bueno, entonces mientras que los venezolanos, que hace 20, 30 años, creíamos que éramos un país rico, porque había petróleo y se repartía la renta, pero en verdad no éramos ricos, creíamos que éramos ricos, y ahora los venezolanos, pues, rogando en Panamá, en Chile y en toda la región, bueno, déjenme entrar aquí, por favor, a ver cómo me dio trabajo para mandarle unos dólares a mi familia en Venezuela que se están poniendo de hambre. Finalmente, el tema del liderazgo. En Gerencia para Todos hemos hecho muchísimas investigaciones, eventos, cursos, seminarios, workshops sobre el tema del liderazgo, porque consideramos que es necesario para poder ejecutar esas ideas, poner de acuerdo a los actores que son necesarios para ello. Entonces, esos componentes del liderazgo en Latinoamérica, que ha tenido mucho de mesianismo, de cosas hasta realismo mágico, o sea, el líder en los países desarrollados es aquel que sirve mejor a los demás. Quizás en nuestros países ha sido al revés, el liderazgo o los jefes se han servido de los demás. Entonces, ese cambio de paradigma, cómo hacer equipos en Latinoamérica, y cómo debe ser ese liderazgo para que pueda lograr eso. Mira, lamentablemente, Rafael, los latinoamericanos como pueblo tenemos una debilidad por el hombre fuerte, el que va a resolver todo, el que es el más duro, el más inteligente, el líder mesiánico, el que me va a resolver los problemas. Bueno, en Venezuela tenemos de eso. Carlos Andrés, líderes populistas. Sí. Carlos Andrés, Hugo Chávez, la máxima expresión, creo yo, que llegó a... Eso es una terrible debilidad, porque yo no quiero un país con líderes fuertes, yo quiero un país con instituciones fuertes. Yo quiero un país que tenga una constitución, como por ejemplo la de este país donde estamos tú y yo en este momento haciendo este programa, que tiene 200 años, ¿ok? Y que se mantiene allí. Yo quiero un país donde haya un Tribunal Supremo de Justicia, o una Corte Suprema de Justicia, que aplique esa constitución y la aplique con seriedad y con consistencia por siempre. Y que cuando haya un cambio, una interpretación nueva, se haga apegada a la ley y a los cambios en la sociedad. Yo quiero un Congreso que esté al servicio de crear leyes y que responda a la constitución. Yo quiero un presidente que sea muy popular, que sea un gran líder, puede ser carismático, puede ser hasta tener visos de... Lo que tú quieras, pero que esté sujeto a la institución de la presidencia y sobre todo un presidente que necesitamos en Latinoamérica que si es malo, se vaya. Y si es bueno, también se vaya. Porque es que en democracia todos los presidentes se van. Los malos y los buenos, no se queda ninguno. Y si es muy bueno, de repente se le hace una universidad, un estatua. Le pone su nombre a una calle, lo que tú quieras. Pero nadie se queda. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Países con fortaleza institucional. No con líderes fuertes, sino con instituciones fuertes. Ahora, que tengamos líderes carismáticos que hablen más o menos, y no es maravilloso. Eso va y viene. El propio mercado va generando su liderazgo. Pero la clave son las instituciones, no son los liderazgos, y mucho menos son personalistas, mesiánicos y populistas. Bueno, queremos agradecer al doctor Ramón Muchacho por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, con estos mensajes muy claros sobre lo que es necesario en nuestros países. Y, por supuesto, siempre Gerencia para Todos estará a la orden de Ramón Muchacho y las ideas que tengan sus equipos de trabajo para que podamos compartirlos a través de esta plataforma. Un mensaje que pueda transmitir a todos nuestros televidentes en Latinoamérica, por favor. Mira, que tenemos un gran reto los latinoamericanos. Tenemos un continente bellísimo. Nuestros países son una maravilla. Pero no hemos hecho la tarea. Tenemos que hacer la tarea y necesitamos entenderlo, necesitamos realizarlo, necesitamos educación, formación, instituciones, en fin. Ahí está. Es un reto muy bonito. Pero todo lo que hagamos en pro de ese camino nos dará muchas satisfacciones. Excelente. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!